La encuesta que lo ha mostrado con una aprobación más baja. Bueno, comentábamos de cómo la sociedad se le adelantó, se le adelantó en muchos puntos, en muchas acciones al gobierno federal. Le fue mostrando el camino, y no sólo la sociedad, sobre todo la sociedad que se empezó a meter a sus casas, la sociedad que dejó de ir a consumir a ciertos lugares, sino también algunos gobiernos, gobiernos estatales, y que aquí creo que también va a quedar registrado la velocidad con la que se movió el gobierno de Jalisco, en el tema de la suspensión de clases, en el cierre de actividades, y ahora anuncia el gobierno de Jalisco, que hoy comienza una aplicación masiva de pruebas para detectar el COVID-19. El gobierno federal ha estado titubeando, ha estado dudando de si cerraba, suspendía clases, de si ordenaba cierre de comercio, de si le pedía a la gente que se quedara en sus casas, varios gobiernos de los estados se le adelantaron, y el gobierno seguía dudando, creo que hasta ayer todavía, de dar permisos para que laboratorios distintos pudieran aplicar las pruebas. Tema al que le hemos dado especial seguimiento en este programa desde la semana pasada. Hoy inicia una aplicación masiva de pruebas en el estado de Jalisco. ¿Cómo van a ser? ¿Quién las va a ser? ¿Y cuántas calculan que van a poder hacer Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco? Gusto en saludarte, gobernador, buenos días. El gusto es mío, Ciro. Gusto saludarte, Manuel, también buenos días. ¿Qué es esto de que inicia la aplicación masiva de pruebas? El número de contagios ha crecido a la mitad del ritmo que ha crecido en la Ciudad de México. Evidentemente, la comparación con la Ciudad de México es por un asunto simplemente de tamaño y de condiciones económicas y sociales. Es difícil compararse con otra entidad para nuestro estado. Pero lo que quiero sobre todo es señalar que las estrategias que estamos implementando no son invento ni del gobernador ni de nuestro gobierno. Son simplemente seguir las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y muy particularmente el tema de las pruebas masivas es una de estas medidas. Nosotros creemos que el número de pruebas que se ha hecho en México es terriblemente bajo, que necesitamos ir a buscar a nuestros enfermos, saber quiénes están contagiados, detectarlos a tiempo, poder aislarlos y poder evitar más contagios. Por eso, a partir del día de hoy, arrancamos con estas pruebas rápidas que están validadas por la FDA. Estamos buscando aplicar dos modelos de pruebas, la prueba expert y la prueba de antígenos anticuerpos. Queremos aplicar, Ciro, alrededor de 600 pruebas diarias en todos los rincones de Jalisco. Vamos a hacer un despliegue de todo nuestro equipo de salud para ir a hacer este trabajo. Y lo único que estamos esperando para hacer ya el anuncio de los detalles y una rueda de prensa en unos momentos más, es que físicamente lleguen las pruebas porque resulta que están atoradas en la aduana. Ya están compradas por el gobierno, pero bueno, pues yo espero que no haya ahí ninguna complicación. Se me haría muy extraño que eso sucediera. Entonces, eso no va a comenzar hoy. No lo van a poder hacer hoy. Nosotros ya tenemos la logística, Ciro, y teníamos confirmados ayer a las 2 de la mañana. Estábamos todavía tratando de entender por qué estaban atoradas las pruebas en la aduana. Entonces, bueno, pues yo estoy preparado, tenemos todo el equipo y listos para anunciarlo en cuanto nos lleguen las primeras. Pero bueno, pues este es un asunto que escapa de nuestro alcance. Vamos a estar monitoreando e informando oportunamente. Pero de cualquier manera, Jalisco va a hacer este programa de pruebas masivas. Y evidentemente, Ciro, pues el resultado previsible es que Jalisco aparecerá en los próximos días, pues, como un distante primer lugar en números de casos. Porque la realidad es que en nuestro estado no estamos compitiendo para la estadística. Simplemente queremos evitar muertes. Eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir en esta ruta, no en un ánimo de confrontación con el gobierno federal, pero sí con una postura distinta respecto a algunos criterios de la estrategia. ¿En qué aduana están atoradas las pruebas? Híjole, ahora sí me agarro en curva. No tengo tan claro porque digo que ayer en la noche a las 2 de la mañana me avisaron esto. Lo confirmo en un rato y te hago llegar información. ¿Y qué te lleva a pensar que las van a liberar? ¿Que las van a liberar antes de 72, 96 horas? Yo quiero pensar que sí. O sea, yo no creo que haya en la relación con el gobierno federal un ánimo, insisto, de confrontación. No hay razones por las cuales esto no suceda. Yo confío en que en las siguientes horas esto se resuelva. Y de no ser así, pues me parece que estaríamos hablando de una situación más delicada y más extraña que habría que revisar a fondo. Pero creo que hay que estar confiados en que esto va a suceder y que en las próximas horas arrancamos con el trabajo de pruebas masivas en Jalisco. Oye, y ya con las pruebas, si es que llegan, ojalá, ojalá lleguen. ¿Cómo va a ser? ¿A dónde va a tener que ir la gente a aplicarse las pruebas? Es justamente la otra lógica. Ahora nosotros vamos a ir a buscar a la gente. Vamos a ir a acercarles los insumos a los municipios del estado. Ya tuvimos el primer contagio, el primer caso de contagio en un municipio fuera del área metropolitana, Ciro. Quiero además decirte, porque no estaba en el reporte de ayer todavía, pero ahorita en la mañana me confirmaron que tristemente en Jalisco sucedió ya un segundo deceso. En una clínica del Issste, estamos... Podría una persona más por coronavirus en Jalisco, sería la número dos de Jalisco, la número siete, la número siete del país. ¿Confirmado, gobernador? Sí, confirmado, ahorita en la mañana, en una clínica del Issste. En una clínica del Issste, muere otra persona por coronavirus. Lo que no entiendo es la logística. Cuando dicen, vamos a ir a buscarlos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Van a ir en una unidad? Vamos a tener a toda nuestra infraestructura del sector salud en los centros de salud municipales. Hay que entender que así como esta infraestructura no está habilitada para atender a pacientes que tengan necesidad de hospitalización, nuestras unidades sí están habilitadas para poder generar espacios para hacer una detección temprana. Entonces, vamos a usar nuestras plataformas, nuestros centros de salud en todo el estado, a nuestro personal médico, vamos a hacer en unos momentos más la rueda de prensa para explicar los detalles y para afinar el mecanismo con el cual vamos a estar haciendo este trabajo, en donde, bueno, evidentemente por su tamaño y su importancia y por su nivel de exposición, pues el área metropolitana de Guadalajara es prioritaria, pero este trabajo será en todos los rincones de Jalisco. Bueno, todo esto confiando en que dejen pasar el material, dejen pasar las pruebas que están atoradas en alguna aduana. Así es. ¿Vienen de dónde? De Estados Unidos, me imagino. Así es, sí, en efecto. Bueno, y murió una persona más, murió esta madrugada en un hospital del Issste de Jalisco, una persona más por coronavirus, segunda persona que muere en Jalisco, séptima en el país. ¿Es correcto? Es correcto, Ciro. Ahora, gobernador, son 600 pruebas diarias de un total de cuántas y en cuánto tiempo las estarían aplicando, cuando lleguen. Esperamos poder llegar a hacer una aplicación durante cuando menos 30 días. La previsión presupuestal que hicimos nos alcanzaría para aplicar 600 pruebas durante más o menos un mes. Estamos nosotros terminando de afinar los alcances, porque pues esto que estamos platicando, pues nunca lo hemos hecho. Es decir, estamos diseñando una política pública que va a requerir calibración permanente, e ir ajustando en el camino, así como hemos venido haciendo con la convocatoria para el aislamiento social voluntario que ha ido recalibrándose con el paso de los días. Pues lo mismo sucederá con esto, por eso hoy presentamos el arranque y vamos a ir midiendo cómo evoluciona el trabajo. La idea es sostener las pruebas durante un mes. El costo más o menos de una prueba de este tipo, por lo que entiendo, anda en los 35 dólares, a diferencia de los casi 4.500, 5.000 pesos que cuestan las pruebas PCR, que son las hoy validadas por el INDRE. Si sale algún caso positivo de las pruebas rápidas, pues lo haremos, haremos un trabajo de validación con las pruebas PCR, que ya Jalisco tiene 5.000 hoy en existencia, y 20.000 también por llegar. Entonces, estamos preparados para hacer el programa, para hacerlo bien, y para entender realmente en dónde estamos parados. Ahora, ¿dices 600 pruebas en un mes? ¿300 pruebas diarias? ¿Diarias durante un mes? Ah, 600 pruebas diarias durante un mes. Sí, diarias, diarias en un mes. Muy bien. Pues muchas gracias, te dejamos en tus asuntos, y pues ojalá les liberen pronto las pruebas. Sí, sí, sí. Oiga, gobernador. Lo mantengo informado, si me permite decirlo sobre este tema, y gracias por el espacio. Oiga, gobernador, y aprovechar, porque con el planteamiento que va usted a hacer para distribuir las pruebas en el Estado, coincidiría con el gobernador Barbosa de que esta es una enfermedad que le da específicamente a la gente de la clase acomodada. Mira, yo nunca opino sobre temas de otros Estados, porque ya a mí lo que me toca es arreglar Jalisco y cuidar a Jalisco, pero esto como mexicano, no como gobernador, a mí lo que me da es pena y vergüenza escuchar a un gobernante expresarse así. Es muy triste, Puebla no se merece eso. Puebla es un gran Estado, y yo creo que es muy lamentable lo que hemos visto hace unas horas. Gracias y suerte, gobernador. Buen día. A todos. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador Jalisco.